Podré mirarte a través de ese cristal Saludarnos de otra forma, sin miedo a respirar Podré abrazarte con las ganas de olvidar Que una puerta nos separa de las ganas de soñar Despertar, esta noche que es real Que la magia de volar nos la ha quitado la libertad Y pensar que este sueño no es real Que este sueño no es real Y ahora Madrid se nos viste de fantasma A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa Porque la mejor canción no entiende de murallas No entiende de murallas Podré asomarme a la esquina de ese bar Otra ronda a los de siempre que no me dejan pagar De caña en tapa, servilleta en otro bar Y que tiemble la corona viéndonos saborear Despertar, despertar, que esa noche fue real Que las ganas de volar nos las quitó la libertad Y pensar que ese sueño no es real Que ese sueño no fue real Y ahora Madrid se nos viste de fantasma A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa Porque la mejor canción no entiende de murallas Y ahora Madrid se emociona en otra plaza A las ocho sale el sol, se llenan las terrazas Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa Porque la mejor canción no entiende de murallas No entiende de murallas No entiende de batallas No entiende de murallas 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 Gracias.